Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en Eurotrack Simulator y vamos a hacer una ruta corta, vamos a ir hasta Luxemburgo a llevar azulejos para exteriores que son 20 toneladas y como veis es una mercancía que corre prisa así que vamos allá, vamos a cogerla y vamos a llevarla a Luxemburgo que queda cerquita y así tampoco el vídeo se queda tan pesado de las dos cosas me refiero a pesado, me refiero a pesado de pesadez y pesado de... como suena tío madre mía y pesado de que tampoco me pese tanto el vídeo, luego para la hora de subirlo porque como sabéis tengo una conexión basura y no puedo subir vídeos como me gustaría, pero bueno este viene de la fábrica de Volvo a ver si termina el semáforo y podemos pasar madre mía, voy a meter morro a ver si puedo y me deja el camionero este ¿me deja usted? no, no me deja usted gracias eh, compañero ¿meto morro? no, da igual que meta morro ahora, ahora, ahora tiro quieto ahí muy bien, gracias amigo vale, genial vámonos allá, nos queda 223 kilómetros que espero que se nos hagan cortos vale, como tiene prisa el cliente vamos a ir un poco alegres vamos a ir un poco rapidillos y espero que se esté viendo bien este vídeo y se me oiga genial y el juego también se esté escuchando genial porque he estado haciendo pruebas para ver que tal se escuchaba, se oía y bueno a ver si por fin damos con la solución para que se escuche y se oiga genial vale, miremos que no toquemos perfecto por cierto, sería de agrado una suscripción que se suscribiese la gente para poco a poco crecer en el canal y poder traer contenido mejor y más a menudo que eso es lo importante vale, miremos sube el camión bueno, llevamos 20 toneladas toneladas tampoco es mucho, mucho pero bueno si es y más para un camión de 400 caballos vale, cedemos el paso no viene nadie nos abrimos genial lo voy a enseñar por fuera como suena me encanta como suena tío nos incorporamos que bien suena tío bueno, no hace falta incorporarse pero es que me encanta como suena desde dentro no suena tan bien pero es que desde fuera suena máquina suena V8 de verdad o sea estoy flipando con Eurotrack es que hace muchísimo que no juego y han cambiado muchísimas cosas antes fui de ruta y es que vi un accidente que estaban los bomberos la policía un coche que había o sea la guardia civil o la policía que había parado un coche y estaba en el arcén fue increíble o sea y esto mira otra cosa ahí a ver qué pasa ahí vamos a ir despacio otro accidente por la pinta está la ambulancia policía sí un accidente hola mirad el coche eso era lo que os decía yo el juego es increíble o sea y esto parecen tonterías pero es que a la hora de conducir es increíble vale vamos a ir un poco ahí 95 km por hora voy a poner el control a 93 justo ahí estamos y vamos así que así nos da un poco tiempo a hablar vale tengo que instalar un par de mods de de que la gasolina eh cuesta lo mismo que en la realidad y a ver si el coche este me deja incorporarme ¿me dejas? vale sí gracias y bueno ¿qué pasa aquí? y unos mods de que más era de que las compañías que son de verdad o sea por ejemplo Ikea eh no sé la Renault y todo esto así que llevemos cajas que que sean de esas compañías eh vale nos incorporamos a la izquierda rápido vale eh y por ejemplo lo ¿qué os parece? si me instalo eh un mod que es del mapa de España y hacemos entregas en en el mapa de España vamos estaría muy muy guay a mi por lo menos me gustaría muchísimo y y sería súper entretenido ir por carreteras que conoces sería genial para mi vamos que ya a ver yo lo voy a jugar igualmente porque me lo voy a descargar pero bueno si si queréis que que lo grabe me lo decís por los comentarios y y yo sin problema lo grabo y lo subo vale nos tenemos que desviar ahora aquí en esta salida y luego girar a la izquierda genial vale mustang tenemos aquí mira ese camionero lleva vacas vale nos vamos a abrir uy vale no quiero tampoco vale genial no sé qué está pasando por ahí pero tenemos tráfico por aquí encima tenemos que ceder el paso ahí hay otro con vacas madre mía no paran de venir coches de de la autovía vamos échale morro compañero échale morro vamos pues nada oyes se ha quedado buen día aquí oye por favor menos mal menos mal que ya pararon de tanto coche mirad el atasco vamos a verlo desde fuera bueno tampoco es tan grande ahora ya nos estamos dispersando pero y encima mi camión no tira no sube vale aquí a la izquierda tenemos otra empresa Tree Eat que debe ser una empresa ganadera que pasa aquí señales de peligro ah es un del tren pasa por la vía del tren con cuidado que guapo tío esta ruta está guapísimo vale nos quedan 100 kilómetros y este juego para la gente que le gusta conducir y y o sea con esto te despejas es increíble o sea a mi que me me encanta conducir para mi es súper entretenido relajante y o sea para algunos será una bazofia una caca de vaca este juego y dirán vaya aburrimiento tío pero para aquellos que les guste conducir y los camiones y todo esto y viajar sobre todo es una gozada vale vamos a dejar un poco de separación no vaya a frenar a meter un frenazo y dejemos los los dientes ahí en la caja del compañero de adelante wow mirad wow estoy flipando con esta ruta molinos tenemos una población en el medio torretas que guay tío me está gustando muchísimo está súper súper guay no sé si eso se podrá hacer tener unas unas palas eólicas justo 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 al lado de un pueblo o de una ciudad no lo sé la verdad si se podría en la realidad por lo menos aquí en España no lo sé si alguno lo sabe dejadmelo por los comentarios también que toda información es buena en esta vida amigos vale nos queda la mitad del trayecto 62 bueno la mitad nos queda casi casi la mitad de 100 kilómetros que dijimos antes esto es otro cruce o que es vale frena el compañero adelante ha frenado tenemos que ceder el paso en serio nadie por aquí nadie por ahí tiramos genial hay mucha gente detrás bueno este se marcha para allá pero bueno vale tenemos una gasolinera 200 metros vamos a parar y vamos a echar un poco de gasolina mira ya estamos en la comunidad de Luxemburgo mira este también va a parar a ver en cual para pues nosotros paramos en la siguiente con cuidado de no tocar vale genial apagamos motor y a ver cuántos litros tenemos que echar y cuánto cuesta lo vais a ver ahí en el donde estaba el gps a la derecha litros y coste total vale litros 403 litros y coste 404 litros vale no os penséis que vamos a marchar sin pagar lo que pasa es que salimos y como habéis escuchado ya nos lo descuentan vale vamos a salir el compañero de atrás también ha salido ya genial mirad el campo de girasoles o sea que gozada tío bueno voy con las largas espero que no pase nada frenazo aquí madre mía bueno frenazo esto no sé que es pero bueno me dan las largas la policía sin más ah bueno claro porque llevo las largas puede que sea eso como quito yo las largas tengo las de posición bueno no sé quitarlas lo tengo mal configurado el mando vale perdona madre mía dándole a los botones no se soluciona nada a ver L E K ah vale vale ya está bueno vamos 10 kilómetros 11 kilómetros más de lo de lo que se puede ir cuidado aquí no volquemos porque antes en la anterior ruta volqué o sea ya es una putada tener que ir hasta el vuelo cercano tener que pagar los me están dando las largas tío otra vez tengo las largas perdonad perdonad chicos perdonad no sabía es que antes por ejemplo podías ir con las largas y no te decían nada pero ahora sí ahora te dan las largas ellos para que las quites que guay tío me está gustando muchísimo tío muchísimo vale cuidado porque estas curvas está puesto a 90 pero de 90 tiene poco por lo menos con el camión vale zona de 50 frenamos nos incorporamos a la izquierda después de este coche ahora vale tontería que acaba de hacer el coche este amigos vale vamos a esperar lo que pasa por aquí está guapísimo la verdad continuamos vale nos tenemos que incorporar ahora a la derecha con cuidado de que no venga ningún coche porque tenemos que tirar todo recto para luego tirar para la derecha un poco lioso pero bueno espero que nadie tire para la derecha porque madre mía es por aquí en esta si es en esta salida creo si porque por más adelante no puedo tirar vale llegamos aquí a sandwilders y vamos a a dejar la carga a ver donde nos mandan a aparcarla tiramos un poco más hacia adelante genial vale lo tenemos que aparcar ahí vamos a dar la vuelta completa mira y tenemos para llevar un una pala que guay giramos todo tiramos hacia adelante para que se ponga la caja recta vamos a tirar todo lo que podamos hacia adelante un poco más se puede un poquitito más se puede aún vale ahí como veis es que parece que estoy tocando pero es que daros cuenta que el morro del camión es plano no tiene frontal por decirlo así que bien suena me encanta tío están tocando las campanadas tío vale soltamos el remolque voy a ver como bajan las patas genial 224 kilómetros 3 horas 54 minutos hemos gastado 150 155 litros y nada chicos y chicas si os ha molado este vídeo dadle un buen like suscribiros a mi canal si no lo estáis y nada chicos y chicas un saludo chao gracias por ver